Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta que es la veintidoseava clase de física computacional y pues bueno, hoy vamos a platicar de un tema nuevo, este es el bloque de las últimas clases del curso del último tema del curso que no es como un tema tan obligatorio pero que yo quiero abordar porque es muy importante, es un tema que en términos de computación en general es trascendente es muy muy trascendente, se estudia mucho, se habla mucho y está en todas las áreas metidas que es el área de métodos de Monte Carlo entonces el primer problema de esto, de atacar esta área, es que los métodos de Monte Carlo son algo que no se entiende muy bien, si, o que no se, digamos, no se ha explicado como muy bien si ustedes se van a la bibliografía y buscan ahí libros y pues todos hablan de cosas distintas, si, en realidad no está como que muy bien unificado que sean los métodos de Monte Carlo, entonces hay libros que hablan de unas cosas hay libros que hablan de otras, hay libros que son muy matemáticos hay libros que son más bien físicos y que hablan como de puras cosas de física muchos hablan a fondo de probabilidad, muchos hablan a fondo de estadística, etcétera, etcétera entonces es un tema que no es nada fácil realmente de englobar o sea que no está como muy bien delimitado y no se trabaja como también delimitado en general entonces pues parte igual de la intención de darles, o sea por ejemplo aquí están hablando de mecánica estadística, de física, cosas así, o de simulaciones en equilibrio ¿qué es eso? ¿no? o sea, porque está la termodinámica ahí entonces es muy difícil, vamos a ver este otro libro nada más, que es el Cacela que es un libro más bien matemático ¿no? y este libro por ejemplo habla de si nos vamos al índice nada más, pues va a hablar de cosas completamente distintas va a hablar de métodos estadísticos, estadística bayesiana, métodos de máxima de verosimilitud métodos numéricos, generación de números aleatorios, etcétera, etcétera ¿no? integración, por ejemplo, varianzas, optimización, cosas así ¿no? entonces pues realmente no es una cosa tan sencilla esta de qué son los métodos de Monte Carlo ¿no? si nos vamos a nuestro libro favorito, el Stigler, vamos a ver que igual el Stigler tiene una sección que tal cual no se llama métodos de Monte Carlo sino si se dan cuenta de la parte 2 del Stigler se llama métodos estocásticos ¿no? y empieza a hablar de esto, de números aleatorios, métodos de muestreo métodos de Monte Carlo, hasta acá empieza a hablar de eso métodos de easing, procesos estocásticos, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? entonces pues realmente no hay como una unificación sobre qué son o qué no son los métodos estocásticos los métodos de Monte Carlo si son lo mismo que los métodos estocásticos, etcétera, etcétera entonces todas esas dificultades nos enfrentamos ahorita que platicamos de métodos de Monte Carlo sin embargo pues lo vamos a abordar de una forma general ¿no? también aquí obviamente está una gran referencia que es en el artículo en Wikipedia de métodos de Monte Carlo en inglés ¿no? que de aquí vamos a más bien de aquí va a ser la idea que yo voy a a exponerles ahorita sobre qué son ¿no? entonces los métodos de Monte Carlo de forma general son heurísticas ¿sí? son un montón de heurísticas ¿no? ¿qué es una heurística? una heurística en ciencia es un término que se utiliza en muchas ciencias de la computación básicamente es una forma de resolver un problema más rápido que con otros métodos ¿sí? una forma que es rápida en resolver cosas pero que normalmente no es una forma exacta ¿sí? no es una forma óptima ni exacta ni nada sino simplemente es una forma rápida ¿sí? es una manera de obtener respuestas rápidas a ciertos problemas y ya, eso es una heurística una heurística es una forma de obtener respuestas aproximadas y buenas de forma rápida a ciertos problemas ¿sí? entonces los métodos de Monte Carlo son heurísticas son formas de resolver problemas más o menos rápida y son heurísticas basadas en probabilidad ¿sí? eso es lo más importante que son heurísticas que lo que utilizan son cosas probabilísticas ¿sí? utilizan la probabilidad, explotan la teoría de la probabilidad para obtener los resultados que queremos ¿sí? entonces nuevamente como les decía hace rato no hay un consenso entre qué sí es y qué no es un método de Monte Carlo ¿no? entonces esas son las palabras con las que hay que ser cuidadosos porque cierta gente va a usarlas para referirse a algo y otros van a usarlas para referirlos a otra cosa ¿no? ¿por qué se llaman? la primera pregunta que les podría surgir a ustedes es ¿por qué les decimos métodos de Monte Carlo en lugar de decirles heurísticas de probabilidad? o etcétera, etcétera bueno, eso tiene que ver con la historia ¿sí? los métodos de Monte Carlo se fundaron básicamente en el Laboratorio Nacional de Los Álamos ¿sí? ¿qué es el Laboratorio Nacional de Los Álamos? pues igual ahí lo pueden investigar en Wikipedia es un laboratorio estadounidense o gringo de investigación fundado alrededor de la Segunda Guerra Mundial donde pues se desarrolló mucha de la tecnología más importante de la historia mucha tecnología muy fuerte entre ellas ahí fue donde se dieron los avances más fuertes en cuanto a computadoras digitales ¿no? y todo esto siempre fue con un enfoque totalmente militar ¿no? es un laboratorio de investigación de tecnología para aplicaciones militares ¿no? entonces como es un laboratorio para hacer aplicaciones militares pues obviamente los proyectos ahí se tienen que llamar con un nombre código ¿sí? no puedes estar ahí en el laboratorio militar hablando del proyecto del misil o del proyecto de la bomba ¿no? tienen nombres código todos los proyectos para que no haya que no estén relacionados con su contenido para que no haya problemas en mencionarlos ¿no? entonces a un físico muy importante en estos métodos de Monte Carlo que se llama Nicolás Metrópolis se le ocurrió este nombre de Monte Carlo porque tenía que ver con los casinos ¿sí? porque la ciudad de Mónaco en el Mónaco la capital de Mónaco es Monte Carlo que es una ciudad que es muy famosa por tener grandes casinos donde los billonarios van a apostar y hacer cosas ahí muy ruines ¿no? entonces por eso la opción de métodos de Monte Carlo porque se les hacía muy parecido todo lo que involucraba probabilidad a cosas de apuestas ¿no? y ya de ahí surgió el nombre de los métodos de Monte Carlo entonces todos y absolutamente cada uno de los métodos de Monte Carlo que existen o de las cosas que se utilizan si son heurísticas basadas en probabilidad requieren generar números aleatorios ¿sí? trabajan con números aleatorios que son pues básicamente de las cosas más elementales de probabilidad que hay ¿no? entonces todos los métodos de Monte Carlo todas estas heurísticas para resolver problemas matemáticos que se basan en probabilidad necesitan números aleatorios ¿sí? entonces si vamos a como vamos a adentrarnos en los métodos de Monte Carlo tenemos que hablar un poco de qué son los números aleatorios ¿sí? y ya que veamos qué son los números aleatorios la pregunta va a ser ¿cómo puedo hacer yo números aleatorios con la computadora? ¿sí? entonces bueno vamos a ir directo a eso entonces ¿qué son los números aleatorios? pues la realidad es que yo no les puedo definir ahorita qué es un número aleatorio ¿sí? tiene una definición matemática formal ¿sí? y de hecho en matemáticas no se les dice número aleatorio se les dice variable aleatoria ¿no? que son prácticamente sinónimos pero para enseñarles realmente qué es una variable o un número aleatorio tendríamos que meternos a la teoría de la probabilidad ¿sí? y tendríamos que hacerlo desde un punto matemático no desde un punto así cotorrito o de o de un artículo de divulgación sino pues si desde una formalidad matemática pues más o menos significativa ¿sí? y eso pues es imposible de realizar en una clase no tiene sentido que se los enseñe ahorita en una clase los voy a confundir y va a no va a tener sentido ¿sí? entonces simplemente les voy a dar una definición pues medio chafona de número aleatorio que es que vamos a pensar un número aleatorio como número aleatorio a un número que puede ser cualquiera de una entre una cantidad finita de valores de valores obviamente distintos entre sí y que puede tomar cada uno de estos valores con distinta probabilidad ¿sí? entonces un número aleatorio simplemente es un número que puede ser varios números o sea que puede que puede tomar varios valores y cada uno lo toma con distintas probabilidades ¿sí? así por ejemplo ¿cuál es el número aleatorio? pues por ejemplo el resultado de tirar un dado ¿no? uno tira un dado y el resultado de eso siempre es un número aleatorio entre 1 y 6 ¿no? ¿cuál es la probabilidad de cada uno de los valores del dado? pues depende de varias cosas si el dado es justo todos tienen la misma probabilidad que es un sexto ¿no? uno entre el número de opciones si no es justo o está cargado pues ya cambian las probabilidades ¿no? ¿qué otra cosa es un número aleatorio? por ejemplo el resultado de una moneda de tirar una moneda ¿no? es decir un volado un volado es un número aleatorio si pensamos que uno representa el valor de águila o la poca que nos salga la águila y cero que nos salga el sol ¿no? entonces codificando el uno cero un volado es un número aleatorio ¿no? que tiene valores uno y cero nuevamente con probabilidad un medio cada uno si la moneda es justa o con otras probabilidades si la moneda no es tan justa ¿no? ¿qué otra cosa es un número aleatorio? pues por ejemplo el número de pasos que camina una persona diario ¿no? eso es algo que aunque puede depender de varios otros factores como si se va caminando su trabajo o si sale a caminar etcétera etcétera pues en principio no lo podemos controlar tan fácil entonces es un poco aleatorio ¿sí? ¿y qué otra cosa son números aleatorios? pues en general operaciones y funciones aplicadas a números aleatorios dan como resultado otros números aleatorios ¿sí? en general no siempre pero en general sí ¿no? entonces aquí nos empezamos a meter con un problema ¿por qué? porque si ya vimos que los números aleatorios son números que van cambiando o que se obtienen distintos dependiendo de una probabilidad que son tienen probabilidades de ser distintos entonces ¿qué pasa? pues el problema que pasa es que la máquina la computadora es una máquina determinista ¿sí? mi computadora es una máquina completamente determinista no puede generar cosas aleatorias no hay ninguna cosa aleatoria en la computadora eso sería terrible en general aunque haya procesos físicos extraños y que no se dan de forma completamente exacta están muy bien estudiados y acotados y se tratan como deterministas ¿sí? o sea la computadora no es una cosa azarosa con naturaleza no hay dados ni volados dentro de la computadora entonces como es una máquina determinista que no tiene nada de eso esto dice que como los números aleatorios tienen cosas probabilistas o aleatorias yo no podría en principio sería imposible generar números aleatorios verdaderos con la computadora ¿sí? es imposible generar números aleatorios con la computadora porque la computadora es totalmente determinista ¿sí? es una máquina que le das valores y hace cosas y ya ¿sí? los manipula de forma determinista no dependiendo de probabilidades entonces ¿qué hacemos? si ya vimos que la computadora es totalmente determinista y no nos va a permitir nunca hacer cosas aleatorias pues vamos a bajar el requerimiento un poquito o vamos a hacer un truco vamos a hacer un engaño para que parezca que tengamos números aleatorios que en realidad no lo son ¿sí? entonces en la computadora vamos a generar algo muy parecido a un número aleatorio pero vamos a utilizar ahora una fórmula matemática para ello ¿no? no vamos a generarlos como si tiráramos un dado sino vamos a utilizar fórmulas matemáticas deterministas para eso ¿qué es lo que vamos a hacer? lo que vamos a hacer en principio es que vamos a ir recorriendo una lista de números muy grande el ejemplo más básico de esto es que imagínense que vamos a recorrer todos los números desde 1 hasta 2 a la 64 ¿sí? y lo vamos a hacer en un orden muy raro ¿sí? vamos a ir en un orden muy raro y va a ser tan raro que va a ser un orden que va a parecer aleatorio ¿sí? entonces voy a ir recorriendo esta lista de tal forma que parece que voy a ir caminando de forma aleatoria entre cualesquiera estos valores que estoy tomando al azar ¿sí? sin embargo no es una forma aleatoria es una forma bien definida y que se parte de un número inicial que se llama una semilla ¿sí? entonces esto se puede si a ustedes les interesa saberlo bien cómo se hace a fondo vayan a este capítulo del esticlet al capítulo 12 y aquí habla de esto de la generación de números pseudo aleatorios ¿no? y aquí les pone por ejemplo ejemplos de sucesiones recursivas como esta de aquí que son los canadores lineales de congruencias que con una sucesión recursiva les permite ir generando números aleatorios a partir de uno les permite ir recorriendo esta lista de números enteros muy grande a partir del anterior ¿no? van recorriendo y recorriendo y recorriendo con esta fórmula recursiva una lista de números ¿no? entonces para todas estas fórmulas recursivas que van recorriendo una lista grande de números de forma muy rara que parece aleatoria todas ellas requieren de algo que se llama una semilla ¿sí? ¿qué es la semilla? pues es el número del que partimos para recorrer esta lista de números ¿sí? es el número inicial es el número aleatorio inicial digamos ¿no? entonces de esta semilla es de donde surge la pequeña aleatoriedad que podemos tener para caminar esta lista siempre en un orden distinto ¿no? si la semilla siempre fuera igual siempre generaríamos los números en el mismo orden y no abre nada aleatorio pero si la semilla siempre cambia entonces siempre vamos a recorrer esta lista en un orden raro distinto y distinto y distinto y cada vez es tan raro que va generando la ilusión de que es aleatorio ¿sí? o va apareciendo que es aleatorio ¿sí? entonces esta semilla que es el número inicial en esta sucesión determinista que parece aleatoria si se toma de un parámetro que sea accesible a la computadora que tiene algún grado de aleatoriedad ¿sí? o sea la computadora si toma como semilla antes de empezar a generar números aleatorios algo parecido a un número aleatorio ¿qué tiene acceso o qué puede usar la computadora que sea parecido a un número aleatorio? pues por ejemplo el número de clics que se han dado con la computadora si ya llevamos la computadora un rato encendida o el histórico cosas así este la temperatura de algún componente porque la computadora si puede leer temperaturas este el estado de algún lugar en memoria la locación de un lugar de la memoria etcétera etcétera ¿no? todas esas cosas la computadora la puede tomar como semilla y con esa a partir de esa empezar a generar números pseudo aleatorios ¿sí? entonces siguiendo este ejemplo de que estamos recorriendo todos desde 1 hasta 2 a la 64 lo que vamos a ir generando es generar números aleatorios entre 2 a la 64 1 y 2 a la 64 ¿no? que no son aleatorios porque los estoy recorriendo en cierto orden raro pero como siempre los empiezo a recorrer a partir de un número distinto parecen aleatorios ¿no? y por eso se les llama pseudo aleatorios ¿sí? son números pseudo aleatorios porque los voy recorriendo en un orden bien definido y no aleatorio pero como siempre parto de un lugar distinto y como es raro este orden es un número pseudo aleatorio ¿sí? más aún con esta técnica por lo general yo tengo números que tienen probabilidad uniforme es decir cualquier número entre 1 y 2 a la 64 tienen la misma probabilidad de aparecer ¿sí? tengo la misma probabilidad de encontrarme con cualquier número ¿no? entonces esta es la técnica para generar enteros pseudo aleatorios vamos recorriendo todos estos números en un orden raro a partir de una semilla ¿sí? sin embargo ya en la práctica casi nunca necesitamos números enteros aleatorios no necesitamos enteros entre 1 y 2 a la 64 aparte es un número súper grande y súper raro ¿no? entonces en lugar de generar números entre 1 y 2 a la 64 lo que generalmente hacen las computadoras o lo que generalmente van a regresarnos a la hora de pedirles números aleatorios es que van a dividir estos enteros que van recorriendo por 2 a la 64 ¿para qué? para que ahora tengamos más bien reales números reales que van a ir entre 2 a la menos 64 que es casi 0 y 1 entonces así a partir de esta lista de enteros lo que ahora más bien tenemos son dividiendo por el más grande vamos a tener ahora números reales aleatorios en el intervalo 0-1 ¿sí? y podemos decir todavía más sobre estos números reales podemos hablar de algo que se llama su distribución ¿sí? entonces como vienen de probabilidad uniforme o sea como puede ser los enteros tenían la misma probabilidad de hacer cualquier cosa entre 1 y 2 a la menos 64 los reales también van a ser uniformemente distribuidos o van a tener una distribución uniforme ¿qué quiere decir? que van a estar con misma probabilidad en cualquier lugar del intervalo 0-1 es lo mismo es igual de probable que están pegados al 0 a que estén pegados al 1 a que estén pegados al 1 medio al 1 tercio ¿sí? están uniformemente distribuidos tienen la misma probabilidad de estar en cualquier lado ¿no? en cualquier lugar del intervalo sin embargo no todos los números aleatorios que nos interesan o sea estos son los que podemos generar con la compu ¿no? ya vimos cómo generar reales de 0 a 1 de forma más o menos aleatoria de forma uniforme al menos sin embargo a veces no queremos números así a veces queremos números que son de otra forma entonces lo que se hace es que los probabilistas en la teoría diseñan funciones y algoritmos para que apliquemos transformaciones a números aleatorios con distribuciones uniformes para obtener números con otras distribuciones si yo quiero obtener números que no estén exactamente con la misma probabilidad en un intervalo o que estén en intervalos más grandes hay forma de aplicarles transformaciones a estos que hagan que cambie su probabilidad que cambie la probabilidad de estar ¿no? una de las probabilidades más famosas que existe para números aleatorios esa es lo que se llama la probabilidad gaussiana o la distribución normal estándar o la distribución de probabilidad gaussiana ¿no? ¿cómo es esa distribución de probabilidad? esa distribución de probabilidad me dice que la probabilidad de que tenga un número cerca de x es proporcional a 1 entre raíz de 2pi e a la menos x cuadrada ¿no? y bueno ahí se pueden hablar de varias cosas y se pueden hacer miles de cosas esa distribución normal es muy importante surgen un montón de aplicaciones etcétera etcétera ¿sí? entonces bueno esta es la teoría de cómo se generan los números aleatorios en la computadora ahora vamos a una distinción matemática importante ¿sí? y es la diferencia que existe entre algo que se llama el número aleatorio entre el número aleatorio teórico y a lo que le llaman la muestra de un número aleatorio ¿sí? entonces nunca tengan que olvidar esto lo tienen que recordar toda su vida ¿sí? que un número aleatorio es un posible número que toma un valor dependiente de una probabilidad ¿sí? o sea no es un número en concreto no es un 2 no es un 3 no es un 4 es 2 con probabilidad de un medio 3 con probabilidad de un tercio 4 con probabilidad de un cuarto es eso ¿sí? es una cantidad de valores y una cantidad de probabilidades eso es el número aleatorio ¿sí? si yo en lugar de tener el número y tengo las probabilidades lo que tengo es alguno de sus valores eso es una muestra de su valor es una muestra del número aleatorio pero no es el número aleatorio ¿sí? y esto lo más sencillo de tenderlo es con un ejemplo ¿sí? el ejemplo es el volado un volado es un número aleatorio ¿sí? un volado es 1 con probabilidad de un medio y 0 con probabilidad de un medio si yo tiro un volado y obtengo 1 ese 1 no es un número aleatorio ¿sí? ese 1 es una muestra del número aleatorio es una muestra del volado pero no es un número aleatorio per se ¿sí? y eso es lo que vamos generando nosotros en la computadora en la computadora vamos generando muestras de números aleatorios no vamos generando los números aleatorios per se ¿sí? y es muy importante que recuerden que recuerden esta distinción y que la sepan para toda la vida ¿sí? es igual con un dado ¿sí? el número aleatorio del dado es 1 con probabilidad de un sexto 2 con probabilidad de un sexto etcétera etcétera si yo tiro el dado y sale 5 eso solo es una muestra ¿sí? es una muestra es distinto la muestra es el número en sí que obtenemos al hacer un experimento y el número aleatorio es la cantidad de valores y sus probabilidades ¿sí? entonces bueno ya después de todo este rollo teórico y ahora sí vámonos a la parte más entretenida o más práctica que es cómo generar cosas computadas déjenme activar esto cerrar los outputs vamos a cómo generar en Julia números aleatorios y pseudo aleatorios ¿no? entonces Julia ya tiene funciones para generar números aleatorios bueno números aleatorios con distintas distribuciones ¿sí? y bueno ya habíamos visto una de estas funciones que era la función RAND que lo que hace es que me genera números con distribución uniforme en el intervalo 0-1 y existe otra función que yo les enseñé que se llama RAND N RAND N me genera números aleatorios pero con distribución normal gaussiana o normal estándar ¿sí? entonces por ejemplo si yo llamo a la función RAND me genera un número aleatorio si yo llamo a la función RAND N me genera un aleatorio también pero con distribución gaussiana este es uniforme y este es gaussiana ¿no? entonces yo corro esta celda y aquí está me regresa el de arriba un uniforme entre 0-1 y el otro me regresa a 0.30 y tantos ¿no? si lo vuelvo a correr vuelve a pasar lo mismo este me regresa entre 0 y 1 un uniforme entre 0 y 1 y este me regresa al otro ¿no? si lo corremos varias veces por ejemplo voy a ver que el RAND N ya salió de 1 ¿no? ya es más grande que 1 mientras que el otro como siempre está encajonado en 0-1 no sale de ahí si lo corremos más ya ven que RAND N ahora se fue a los negativos ¿no? pues porque puede generar números en toda la recta real en realidad RAND N solo va a generarlos con más probabilidad cerca de un valor etcétera cerca del 0 etcétera o más o menos con esto yo puedo generar muestras de números aleatorios porque aquí obtengo una muestra de todos los posibles no obtengo la lista de todos sino las muestras nada más ¿qué pasa si yo dentro de estos paréntesis que existen para generar estas muestras pongo dimensiones pongo 10 o pongo 6,5 etcétera pues lo que hace es que me genera ahora de forma independiente 10 números aleatorios un arreglo con 10 números aleatorios uniformes una muestra de 10 números aleatorios uniformes y aquí una muestra de 6,5 números aleatorios normales vamos a correr entonces RAND de 10 me genera este arreglo 10 muestras de números aleatorios uniformes en 0,1 RAND de N de 6,5 me genera una matriz de 6,5 donde cada entrada es una muestra de un número aleatorio normal es una muestra de un número aleatorio normal entonces bueno poniendo dimensiones ya sea una sola o varias dentro de los paréntesis poniendo enteros que representen dimensiones obtengo esta función de RAND o RAND N me regresan objetos de distinto forma entonces bueno ahorita yo le estaba platicando esto de las distribuciones de cuál es la probabilidad de que estén en un lado y cuál es la probabilidad de que estén en otro etcétera etcétera algo que podrían decirme ustedes es oye Aldo pero así de generar muestras de números no se ve muy fácil que puedan estar igual de distribuidos en todos lados o que estén más distribuidos en un lado ¿cómo puedo yo observar mejor eso? bueno pues la respuesta de eso es hacer algo es hay que hacer una especie de gráficas que se llaman histogramas ¿sí? ¿qué es un histograma? entonces imagínense que tenemos un número aleatorio del que no conocemos su distribución imagínense que queremos conocer la distribución de un número aleatorio entonces tenemos el número aleatorio así teórico y tenemos un generador de muestras que nos puede dar las muestras que yo quiera de ese número tenemos un generador de volados un generador de dados lo que sea yo quiero saber las probabilidades que va a tener cada número de salir etcétera etcétera entonces la manera más fácil de ver esto gráficamente y de tener una idea eso es algo que se llama un histograma entonces supongan que tenemos k muestras del número aleatorio del que queremos conocer su distribución y sabemos que a es el mínimo y el máximo es el valor si quieren son los valores mínimo y máximo son los valores mínimo y máximo de todas las muestras o sea todos todos el más grande de todas las k muestras es b y el más chico es a disculpen entonces hacer un histograma consiste en particionar regularmente el intervalo ab hay que particionar el intervalo ab ¿cómo lo hacemos? pues simplemente para un n dividimos el intervalo ab en n subintervalos de manera regular como siempre lo hemos hecho todos de igual longitud y lo que hacemos es contar la frecuencia de cada subintervalo ¿eso qué quiere decir? que contamos cuántas muestras están contenidas en cada subintervalo o sea contamos cuántas de cada una de las muestras de los números aleatorios cayó en cada uno de los subintervalos ¿no? entonces vamos a hacer un ejemplo suponga que ya tenga estas muestras de aquí ¿no? tengo 1.1 0.2 0.4 1.0 4 6 3 y 4.5 ¿no? entonces el número más el valor mínimo de estos es el 0.2 el valor máximo de estos es el 6 y si yo tomo n igual a 2 lo que voy a hacer es dividir el intervalo ab en 2 ¿no? en la primera parte que es 0.2 3.1 y en la segunda que es 3.16 ¿no? porque ab ¿sí? ¿qué muestras son las que están ahí? ahí está el 1.1 el 0.2 el 0.4 el 1 y el 3 ¿sí? mientras que en el 3.16 hay solo tres muestras el 4 el 6 y el 4.5 ¿no? entonces esto nos ayuda más o menos a saber cuál es la probabilidad de que caiga en un intervalo de que tome ciertos valores ¿sí? si es un número real sabemos que nunca vamos a poder atinarle con precisión a que el número aleatorio sea otro real porque son demasiado reales pero podemos con esto darnos una idea de la probabilidad de que caiga cerca de ahí ¿sí? entonces claramente entre más muestras tengamos y entre más dividamos el intervalo en el que están esas muestras mejor vamos a estimar cuál es la probabilidad de que caiga en cada pedacito ¿sí? vamos a tener particiones más finas y vamos a ver cuál es la probabilidad más refinadamente de que esté en ese pedacito ¿no? entonces los histogramas son una cosa que en principio ustedes podrían programar para hacer esta cuenta pero que también en Julia podemos ver gráficamente utilizando el paquete plots ¿sí? y ahorita vamos a ver cómo se hace eso déjenme pausar esto un minuto en lo que se genera entonces ya se cargó el paquete y vamos a ver cómo funciona ¿no? entonces voy a definir yo aquí mis x es 1 que van a ser mil muestras de un número aleatorio uniforme ¿sí? entonces genero aquí mil muestras del número aleatorio uniforme entre 0 y 1 ¿no? y después aquí en esta línea 4 lo que voy a hacer es que con esta función de histogram voy a hacer un histogram ¿sí? y voy a hacerlo para n igual a 30 o sea para 30 divisiones del intervalo 0 y 1 entonces aquí en n beans le pongo 30 y uso así la sintaxis histogram de x es de mi arreglo que estoy haciendo el histograma y con n beans le digo en cuanto y aquí le pongo título a los ejes etcétera etcétera ¿no? entonces vamos a correr esto lo voy a pausar porque se va a tardar por hacer la primera gráfica y ahorita regresamos a eso ya ya se hizo ¿no? entonces vean lo que me regresa esa función de histogram ¿no? aquí en este lado está la frecuencia ¿sí? el número de veces que el número aleatorio cayó aquí ¿sí? y aquí pues en esto estoy graficando el intervalo ¿no? entonces entre 0 y este pedacito de acá cayó casi 40 veces el número aleatorio ¿no? entre ese pedacito y el siguiente cayó igual casi 40 ¿no? entre el que sigue y el que sigue cayó más de 50 veces etcétera etcétera ¿sí? entonces aquí me va diciendo cómo fue cayendo en cada uno de estos intervalos cuántas veces cayó el número aleatorio cuántos números cuántas muestras estuvo ahí ¿sí? cuántas muestras hay en ese intervalito ¿no? entonces obviamente como es uniforme este número aleatorio sabemos que es uniforme pues en principio deberían de ser casi de la misma altura todas las barras debería de caer con la misma frecuencia aquí que acá ¿no? claramente aquí se ve que eso no es cierto ¿sí? no es exactamente igual la frecuencia que caiga en un lado que caiga en otro varía mucho varía aquí por ejemplo de esto que es 40 de esto que es más de 50 pues varía un buen pedazo ¿sí? entonces si ustedes repiten en este graphical intervalo siempre les va este histograma les va a ir dando resultados distintos siempre ¿no? ¿por qué? ¿por qué nunca les da el mismo resultado? pues porque cada vez estamos generando una muestra nueva ¿sí? cada vez hacemos el histograma para muestras nuevas entonces nunca nos da el mismo resultado porque siempre es una muestra nueva y las barras van a cambiar porque los números caen en distintos lados entonces bueno siempre nos va dando a hacer los resultados distintos entonces ustedes podrían ver esto y decir ay Aldo esto es muy chafa ¿por qué por qué no nos da números así? si se supone que esto era uniforme ¿por qué no son tan parecidas las alturas de las barras? y bueno la realidad es que eso pasa porque mil muestras es muy poquito para estimar la distribución de un número ¿sí? en todos los problemas de estadística y de probabilidad serios hacer cosas así con mil muestras es muy pobre ¿sí? uno tiene que tener muchas más muestras ¿no? por ejemplo vámonos a este caso donde vamos a hacerlo con 10 mil ¿sí? que tampoco son tantas y van a ver eso van a ver que no se ve tan bien aquí está esto hecho con 10 mil muestras ¿sí? y nuevamente pasa lo mismo hay barras que están muy altas y barras que están muy bajitas ¿no? como que 10 mil muestras parece que tampoco son suficientes para esto ¿no? pero que pasa si en lugar de hacerlo con 10 mil las hago con 100 mil ah con 100 mil ya se ve mucho más parejo ¿sí? con 100 mil muestras esto ya se ve mucho más parejo ¿sí? ya la variación entre barra de frecuencia entre intervalo y intervalo ya es mucho más pequeña ¿sí? entonces obviamente esto es delicado y hay que trabajarlo mucho para saber cómo realmente poder obtener distribuciones que se parezcan ¿no? entonces esto es lo más inmediato que es entre más muestras mejor estima el histograma nuestra distribución ¿sí? mejor la representa ¿cómo se ve por ejemplo una distribución gaussiana o una distribución normal standard ¿no? pues se ve más o menos así ¿no? en sus clases sus profesores se las deben de haber enseñado un montón de veces ¿no? aquí se ve más o menos cómo es una campanita y cómo queda por aquí atorada ¿no? entonces la distribución gaussiana se ve así nuevamente estas son 10.000 muestras pero si agarro 100.000 se va a suavizar mucho más ¿no? con 100.000 ya aparece una curva súper suave parecida a la exponencial a la campanita exponencial que la envuelve ¿sí? entonces así se ven más o menos los histogramas de las distribuciones ¿no? obviamente la probabilidad o los números de aquí caen mucho más cerca de cero que en otras ocasiones sin embargo lejos de cero también pueden caer pueden caer hasta en 4 o hasta en menos 2 etcétera etcétera pueden caer en un intervalo grande de valores en principio en todos los reales solo que muy lejos se vuelve muy poco probable bueno entonces así se hace un histograma así vemos un histograma de una muestra y así podemos tener ideas de cómo son las distribuciones ¿sí? de en qué intervalos es más probable que caiga nuestro o que esté nuestro real aleatorio ¿no? ¿cuál es la primera aplicación que ustedes tienen que hacer? pues ustedes tienen ahora que aprovechar estos generadores de Julia los RAND y los RAND pero en principio solo RAND que es el que más vamos a utilizar para simular volados ¿sí? o sea para obtener un generador de un número aleatorio que sea cero con probabilidad de un medio y que sea uno con probabilidad de un medio ¿sí? entonces ese es el ejercicio uno quiero que escriban una función que se llame volado justo que no tome ningún argumento y que simplemente utilice la función RAND para regresar cero con probabilidad de un medio y uno con la misma probabilidad ¿sí? entonces tienen que utilizar la función RAND para regresar cero con probabilidad de un medio y uno con la misma probabilidad ¿sí? ¿cómo van a utilizar la función RAND? pues hay una sugerencia ¿sí? sabemos que RAND genera números en el intervalo cero uno ¿sí? no sé realmente bueno más perdón perdón genera números en el intervalo cero uno y tienen ustedes que pensar en cómo dividir el intervalo cero uno en dos intervalos para que una muestra de un número uniforme tenga probabilidad igual de estar en cualquier intervalo ¿sí? para que si yo genero un número aleatorio con RAND sea igualmente probable que esté en uno o en otro ¿sí? tienen que pensar en eso cómo usar RAND para generar cero con probabilidad en medio y uno con la misma probabilidad ¿sí? y ya que se den cuenta de cómo se hace esta división y por qué la división tiene que ser así ahora quiero que la generalicen ¿sí? quiero que generalicen esto para crear una función que ya se llame volado de P ¿sí? volado de P ¿qué va a hacer? va a regresar un número cero con probabilidad P y va a regresar uno con probabilidad uno menos P ¿sí? ¿quién es P? pues P es un real entre cero uno entonces este es un volado lleno justo y tienen que usar esta misma idea de dividir el intervalo cero uno y utilizar RAND para que les regrese cero con probabilidad P y uno con probabilidad uno menos P ¿sí? ya que hagan eso tienen ahora que hacer algo mucho más fácil utilicen una comprensión de arreglos para generar a otra vez cien mil volados ¿sí? generen cien mil volados justos en principio ¿no? ya que lo tengan realicen un histograma con una igual a dos para ver que las frecuencias que esperan se cumplan es decir que la mitad de los volados salieron de una forma y la mitad salió de otra ¿sí? después quiero que repitan esto pero para un volado arbitrario con probabilidad P igual a 0.25 que vuelven a generar 10 a las 5 volados pero con esta probabilidad de caer de un lado y con la otra de otro y vean que las frecuencias que les da el histograma se parecen a estas frecuencias teóricas ¿sí? se parecen a estas a las frecuencias esperadas y ya ahora es todo lo que tienen que hacer es muy sencillo no se los va a complicar tanto etcétera entonces vamos a platicar ahora de algo importante que en todas estas cosas de Monte Carlo y de probabilidad que son lo que se llaman los promedios estadísticos ¿no? entonces lo que hicieron en el ejercicio anterior simplemente fue tirar un montón de volados y con eso ver la frecuencia o la cantidad de volados que cayeron 0 y la cantidad que cayó 1 ¿sí? entonces si tiramos los k volados y dividimos la cantidad de volados que cayeron 0 entre k y la cantidad de volados que quedaron en 1 entre k lo que vamos a obtener es algo que se llama una estimación ¿sí? vamos a obtener un estimador de las probabilidades reales p y 1 menos p ¿sí? vamos a estimar la probabilidad p y 1 menos p de que caiga de un lado o del otro ¿sí? estas probabilidades esta estimación de las probabilidades reales en principio no es igual ¿sí? aquí vamos a aclararlo ¿no? en principio la estimación de las probabilidades nunca va a ser exactamente igual a la probabilidad real ¿sí? y esas son como axioma digamos de la probabilidad es una cosa básica en probabilidad aunque generemos muchísimas muestras nunca vamos a tener la probabilidad real ¿sí? solo vamos a tener estimaciones entonces vamos a denotar nosotros las estimaciones como s y 1 menos s ¿no? respectivamente s es la estimación de que caiga de p y 1 y 1 menos s es la estimación de 1 menos p entonces conforme k se va a ir infinito el valor de s la estimación se va a hacer cada vez más cercano a la probabilidad ¿sí? y no solamente conforme k se va a infinito sino que una forma de generalizar esta idea de k a infinito es que para obtener una buena estimación de las probabilidades lo que hacemos es fijar un valor de k bastante grande y hacer m estimaciones distintas ¿sí? ¿eso qué quiere decir? por ejemplo en caso del volado esto corresponde a que cada tiremos k volados m veces distintas tenemos k volados una vez luego k volados otra vez etc entonces de cada estimación de cada vez distinta que lo hicimos vamos a obtener una estimación si y vamos a considerar la estimación final el promedio ¿sí? ¿cuál es el promedio de 3 estimaciones? ¿cuál es? pues es s igual a 1 entre m la suma desde igual a 1 hasta m de si ¿no? con si la yésima estimación entonces así obtenemos m estimaciones de la probabilidad y como estimación final damos el promedio de esas ¿no? entonces esta es una técnica muy importante para hacer cosas de probabilidad cuando queremos hacer algo generamos muchas muestras calculamos lo que queremos y después repetimos y repetimos y repetimos ¿sí? eso es lo que hacemos no solo generamos muchas muestras y hacemos una vez generamos muchas y hacemos varias veces ¿no? y ahora ustedes tendrán que poner eso a la práctica ¿no? el ejercicio 4 ahora se trata de que definen una función que se llama probabilidad empírica volado que tome p una probabilidad entre 0 y 1 k y m enteros positivos y hacer justamente lo que les digo debe de estimar m veces la probabilidad de que un volado con probabilidad p caiga en 0 haciendo k tiros con su función volado ¿sí? y quiero que su función regrese el promedio de esas m estimaciones distintas de probabilidad ¿no? entonces como sugerencia para ayudarlos computacionalmente esta función que se llama sum de a les regresa la suma de todos los elementos de un arreglo a ¿sí? entonces pueden utilizarla para el cálculo del promedio además de esto quiero que ustedes me grafiquen para distintos valores de k y de m esta función de probabilidad empírica volado p para un valor fijo de p ¿sí? aquí lo voy a poner para un valor fijo de p quiero que grafiquen probabilidad empírica volado como función de k y de m utilizando un mapa de calor o sea para muchos valores de k y para muchos valores de m ¿cómo se compara? entonces acuérdense que k y m son enteros no son variables reales se los están dando esto como y quiero que me digan cómo depende del valor real de p de k y de m y si eso corresponde con su intuición después pues esto tienen que vamos a extender las simulaciones que vimos ahorita a simulaciones de dados quiero ahora que si ya tienen idea de cómo generar un volado justo quiero que también ahora me generen un dado justo quiero que escriban una función que no tome ningún argumento y que utilice la función rand para regresar justamente 1 2 3 4 5 o 6 con probabilidad 1 entre 6 para cada uno de los valores y nuevamente las sugerencias es el mismo truco tienen que dividir el intervalo 0 1 en dos intervalos para que un número uniforme tenga probabilidad igual de estar en cualquiera de 6 intervalos distintos dividan esto en 6 subintervalos y que vean cómo se puede hacer que todos tengan la misma probabilidad que rand tenga la misma probabilidad de estar sin embargo aunque eso sea su ejercicio ahí se acaba el ejercicio no es necesario usar algo así en julia existe podemos modificar la función rand para elegir elementos al azar de forma uniforme con probabilidad uniforme de un objeto iterable entonces vean que por ejemplo si yo le digo a julia que haga rand del rango de 1 a 6 me regresa un entero en ese rango está regresando aquí enteros aleatorios del rango me está regresando un elemento tomado aleatoriamente con probabilidad de uniforme de ese objeto iterable del rango de 1 a 6 y puedo volver a utilizar el truco de además después del objeto iterable donde quiero que escoja darle cuantas muestras quiero esto va a generar 100 muestras de un entero aleatorio entre 1 y 6 entonces ahí está una vez lo corre y me da otros etc así voy generando tiradas de edad entonces bueno con cualquiera de las dos formas que quieran hacerlo quiero ahora que hagan una función examen de probabilidad empírica dado que tome como argumento k y m enteros positivos y que va a hacer esto pues lo mismo que estamos viendo hace rato va a estimar m veces la probabilidad de que un dado caiga en 1 o 5 haciendo k tiradas del dado con su función dado justo entonces hagan k tiradas de su dado con dado justo cuenten cuantas veces cae 1 o 5 hagan la fracción estimen la probabilidad y estimen la probabilidad de eso y repitan lo m veces repitan el promedio de m veces y nuevamente analicen como cambia esto como función de un mapa de calor en un mapa de calor como función de m y de k díganme se acerca esto al valor real el valor real de la probabilidad de que caiga 1 o 5 es un tercio entonces bueno eso es lo único que hay que hacer como sugerencia van a tener que utilizar un cycle for para contar las veces que cayó 1 o 5 no hay de otra entonces es fácil con lo que ya han aprendido hasta ahorita esto les debe ser muy fácil pueden hacerlo y van a salir muy bien entonces si ya nos vamos a las aplicaciones más realistas de este asunto una aplicación muy importante es por ejemplo la simulación de lo que se llama el decaimiento radioactivo entonces ¿qué es el decaimiento radioactivo? bueno a menos que hayan llevado una clase de física de partículas o física nuclear lo que sucede es que los núcleos atómicos pueden decaer y eso es un proceso azaroso pueden de manera espontánea de repente va a ir y emitir una partícula y al emitirla cambiar su propio número atómico porque cambian su masa etcétera entonces las partículas pueden hacer eso nosotros podemos modelar de forma muy básica ese proceso de la siguiente forma supongamos que tenemos una cantidad inicial n0 de núcleos radioactivos cada uno de ellos vamos a suponer que tiene una probabilidad p de decaer en un intervalo de tiempo que yo voy a notar h entonces si n de t es la cantidad de átomos al tiempo t yo sé que n0 es n0 entonces yo puedo utilizar un for para imitar el proceso de decaimiento y ver cuántos átomos caen cuántos átomos decaen en un paso de tiempo y después puedo ver cuántos tengo en el tiempo h imito el proceso donde todos caen o no decaen con probabilidad p y los que no decaen pues los que tengo en h luego vuelvo a revisar vuelvo a hacer lo mismo con los que quedaron veo si decaen o no y veo cuándo los tengo en 2h y así etc etc hasta que llego tiempo k le hago eso una cantidad k de veces y llego a nk por h y de eso se trata ahora que eso es lo que ustedes ahora tienen que simular escriben una función que se llama radioactivo que tome como argumento un natural n0 que es la cantidad inicial de núcleos y un real p entre 0 y 1 la probabilidad de decaer y k un natural que represente el número de tiempos máximo al que conoceremos los átomos entonces deben de regresarme esta sucesión la cantidad de átomos al inicio después la cantidad de NH luego en el tiempo 2h hasta la cantidad de tiempo k entonces esto es muy simple simplemente van teniendo átomos y unos van decayendo entonces van dando una pasada para ver cuáles decaen luego en el siguiente tiempo dan otra pasada para ver quiénes decaen etc etc entonces el ejercicio de hecho es que hagan la función que simula eso y después el ejercicio 9 es que utilicen su función radioactivo para simular el decaimiento radioactivo de N núcleos ahora sí ahora quiero que hagan M iteraciones distintas de NI para el mismo valor de P sí para el mismo valor de P y de N0 ¿no? hagan 6 iteraciones distintas y quiero que las grafiquen quiero que me grafiquen cómo va cambiando el número de núcleos como función del tiempo por último también grafiquen el promedio cómo va cambiando el número promedio de núcleos como función del tiempo y pues ¿quién es el promedio? pues es la suma desde 1 hasta M de NI de T de 1 de M acuérdense NI es cada una de las iteraciones independientes ¿qué hay que hacer por último en este notebook? hay que calcular algo que se llama la vida media ¿qué es la vida media? es el tiempo promedio necesario para que partiendo de N núcleos al menos N medio núcleos decaigan o sea el tiempo que tardan la mitad de los núcleos en decaer el tiempo promedio entonces tomen un valor fijo y largo deca tómense muchísimos núcleos fijen otro el valor de P y supongan que H es igual a 1 ¿sí? o sea que la que el valor del paso de tiempo es H quiero que calculen la vida media para un valor fijo ¿sí? quiero que calculen aquí está medio mal redactado esto perdón quiero que calculen la vida media para esos valores ¿no? o sea si yo fijo acá fijo P quiero pueden calcularme la vida media ¿sí? para un valor quiero que para un valor arbitrario de N0 tomen N0 iniciales y vean cuánto tiempo tardan en llegar a N0 entre dos núcleos ¿sí? cuántas iteraciones tardan con eso quiero que estimen la vida media y quiero que lo repitan para distintos valores de P ¿sí? y me digan cómo cambia la vida media para distintos valores de P y me digan si eso corresponde con su intuición ¿sí? ¿cuál es la intuición? pues si la probabilidad de caer es alta uno esperaría que en poco tiempo se alcance la vida media que la vida media sea chiquita pero si la probabilidad de caer es baja uno esperaría que la vida media fuera alta ¿sí? tardará rato en llegar a eso entonces estas son las aplicaciones pues más ya prácticas digamos de la simulación probabilística ¿no? y es complicada etcétera etcétera esto les va a costar ya más trabajo que los volados y los dados pero es el ejemplo ya mucho más real ¿sí? por último vamos a ver un ejemplo que es muy importante y que es difícil de entender ¿sí? pero es muy muy importante que lo sepan porque esto es algo que se utiliza muchísimo ¿sí? y es que existe una forma de resolver integrales utilizando números aleatorios ¿sí? existe una forma de hacer una integración con números aleatorios ¿sí? ¿cómo se hace eso? pues lo que hacemos es que nosotros sabemos que la integral de una función es un área bajo una curva ¿sí? es el área que hay entre la función y el eje x ¿no? entonces si dicha área de la curva la podemos nosotros acotar dentro de un rectángulo entonces nosotros podríamos en principio calcular el área bajo la curva comparando la cantidad de números aleatorios que caen dentro de la curva con los que hay dentro del rectángulo ¿sí? vamos generando números aleatorios en todo el rectángulo donde sabemos que está contenido el área que queremos calcular y simplemente vemos qué fracción de puntos caen dentro de el área bajo la curva y cuál es y la fracción de puntos que caiga va a ser esa fracción multiplicada por el área del rectángulo va a ser el área bajo la curva ¿sí? o sea ¿qué es lo que estamos diciendo? tengo mi área tengo el área bajo la curva que quiero calcular la integral que quiero calcular acotada dentro de un rectángulo ¿sí? entonces yo genero puntos aleatorios en el rectángulo y cuento cuántos de esos puntos aleatorios qué fracción de todos los que generé cayeron dentro de la dentro de la curva donde está el área dentro del área que quiero ¿sí? del área bajo la curva que quiero ya que cuente la fracción entonces pues la manera sencilla de estimar el área es decir ah bueno pues el área es el área del rectángulo multiplicada por la fracción de muestras de números aleatorios que cayeron debajo de la curva ¿sí? o de puntos al azar que cayeron que podemos que pueden quedar ahí ¿sí? aquí en lugar de un número aleatorio le voy a poner un punto perdón entonces eso es lo que hacemos es algo que se llama en inglés le dicen stone throwing o lanzamiento de piedras ¿sí? entonces vamos aventando puntos aleatoriamente en el rectángulo vemos quienes quedan en el área que queremos y el área total va a ser y esa área va a ser justo la fracción de puntos que cayeron en el área que queremos multiplicada por el área del rectángulo ¿sí? y ahorita vamos a ver un ejemplo muy bueno porque es un ejemplo con un círculo ¿sí? supongan que tienen esta función ¿no? la función 1 menos x cuadrada ¿no? entonces yo lo que quiero hacer es estimar la integral que está ahí la integral de 0 a 1 de 1 menos x cuadrada de x ¿sí? entonces para x en el intervalo 0 a 1 sabemos que su área bajo la curva está en el rectángulo 0 a 1 cruz 0 a 1 ¿sí? yo sé que ahí está el área bajo la curva de este de esta función ¿no? ¿por qué? pues porque así está construida yo sé que esta función es un cuarto del círculo que está dentro de este rectángulo 0 a 1 cruz 0 a 1 ¿no? entonces ¿qué es lo primero que vamos a hacer? lo primero que vamos a hacer es definir una función que se llame dentro 1 que toma como argumento x un par xy ¿no? un vector de longitud 2 y lo que va a hacer esta función es va a revisar si el punto xy está dentro o fuera del área o bajo la curva ¿sí? del área bajo la curva de esto ¿no? la función nos va a regresar 1 si el punto está dentro del área bajo la curva o 0 si no lo está ¿sí? y bueno aquí hay una sugerencia muy simple ¿no? para saber si un punto xy está dentro del área bajo la curva o no lo único que hay que hacer es comparar el valor de f de x con el valor que tiene de y ¿sí? dependiendo de cuál sea la relación entre ellos sabremos si está dentro o fuera de la curva ya que tengamos eso ¿qué vamos a hacer? vamos a utilizar esa función para definir otra función que se llame área ¿sí? que va a tomar como argumento k un entero positivo ¿qué va a ser ese k? k va a ser el número de puntos uniformemente distribuidos en el rectángulo 0, 1, 0, 1 y con eso va a calcular el valor del área bajo la curva ¿sí? entonces acuérdense que el área bajo la curva de esa cosa va a ser la fracción de puntos que cayeron dentro multiplicada por el área del rectángulo ¿sí? que el área del rectángulo es muy fácil porque es 1 ¿no? entonces eso es todo lo que hay que hacer como sugerencia ¿qué les digo? pues recuerden nada más que para generar los puntos aleatorios en el rectángulo 0, 1, 0, 1 recuerden que si x y y están uniformemente distribuidos en 0, 1 el punto x, y está uniformemente distribuido en el rectángulo ¿sí? o sea pueden generarlos entrada a entrada y no pasa nada ¿y cuál es el último ejercicio a partir de eso? pues que repitan esto pero muchas veces ¿sí? quiero que ahora utilicen esto del área o del área bajo la curva con una función que se llame área empírica ¿sí? que lo que va a hacer es repetir el proceso del cálculo del área m veces y regresar el valor promedio ¿sí? y nuevamente quiero que me grafiquen esto como un mapa de calor como función de m y de k ¿sí? ya que hagan esto quiero ahora sí que me digan cómo se compara el valor obtenido o sea el valor que obtuvieron para el área con el valor real de la integral que el valor real de la integral vale pi cuartos ¿sí? entonces vean cómo se compara con pi cuartos el valor que están obteniendo ahí ¿no? entonces bueno sé que esta parte de hacer las áreas o la integración es un poco más complicado entonces denme un minuto nada más por favor ya una disculpa porque me tomó un tiempo para hacer una figura que les quería mostrar ¿no? entonces lo que queremos hacer es justo generar puntos aleatorios este en el rectángulo 0,1,0,1 para calcular el área de la curva de aquí ¿no? entonces lo que vamos a hacer es generar varios números aleatorios aquí son poquitos pero yo espero que ustedes generen muchos más entonces los azules caen dentro del área que queremos calcular que es esta área que está aquí y los justamente naranjas no caen aquí ¿no? caen fuera entonces generando puntos aleatorios así distribuidos que están medio uniformemente aquí tengo los puntos que quiero que me gustaría graficar con los puntos que hay ¿no? los puntos que caen dentro del área con los puntos que están fuera entonces el área total o el área estimada del área bajo la curva la puedo pensar como la fracción la fracción de puntos azules o sea la fracción de puntos que cayeron dentro del área bajo la curva multiplicada por el área del rectángulo ¿sí? eso es lo que estamos haciendo generamos puntos vemos cuáles caen en el área que quiero entonces estimamos el área de la parte que quiero como el área del rectángulo multiplicada por esa fracción ¿sí? entonces espero que ya con la figurita quede un poco más claro si no entiendo que puede ser bastante difícil entonces con la figura espero que más claro vamos a generar puntos en todos lados del rectángulo 0-1 me fijo en cuáles caen dentro del área que quiero y el área total entonces es la fracción de los que cayeron donde quiero multiplicada por el área total ¿no? ya espero que con esta figura sea más fácil entonces a esto viene primero la función del ejercicio 11 de usar la función dentro 1 luego viene el ejercicio 12 de usar dentro 1 para calcular el área y luego el 13 de calcular el área muchas veces ¿no? m veces entonces bueno pues eso sería todo por ahora eso sería todo lo que hay que ver respecto a integración de Montecarlo la integración de Montecarlo es un tema muy amplio esta técnica de poner puntos aleatoriamente en el dominio donde vamos a integrar y acotar etcétera es algo que se hace muchísimo ¿sí? se hace muy 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 comúnmente para calcular integrales muy difíciles y sobre todo integrales multidimensionales porque es más fácil hacer esto que hacer sumas de reman entonces bueno eso es todo lo que corresponde al primer notebook sobre métodos de Montecarlo sé que es un notebook grande pero es un tema importante y por eso creo que con lo que estamos programando hasta ahora no es tan difícil de trabajar eso sería todo por ahora cuídense mucho y hasta luego que es un tema que es un tema